Hola amigos de YouTube, soy Gora y hoy les hago este nuevo video sobre Smart Clause, un tweak que nos permitirá cerrar las aplicaciones de la multitarea de una manera más inteligente. Este tweak lo que hará es poner nuestras aplicaciones en modo congelado, por así decirlo, que evitará que gasten recursos y al mismo tiempo las dejará listas para cuando las ocupemos y que el dispositivo no gaste recursos en abrirla. Una vez instalado este tweak nos vamos a ir a Settings, en el cual nos irá mucho a su apartado, aquí es Smart Clause. En primera parte dice métodos de activación, el cual yo les recomiendo que ponganse que estén activados, que es Locked, que es cuando nosotros bloqueamos nuestro dispositivo, el tweak automáticamente va a congelar todas nuestras aplicaciones para evitar que gasten recursos. Otras opciones abajo es limpiar la multitarea para que no aparezcan las aplicaciones congeladas y abajo en las aplicaciones que está activado, como pueden ver yo tengo activado todas mis aplicaciones, menos en la de mensajes, ya que tengo instalado Korya y este tweak me pide forzosamente que el mensaje se esté corriendo siempre, entonces lo desactiven esta, si ustedes no tienen Korya pueden activarlo, las notificaciones seguirán llegando igual. Bueno ahora se hace una prueba, abriré un juego, como pueden ver estoy aquí, lo dejaré en menú, entonces como pueden ver en mi tarea tengo 3 aplicaciones abiertas, ahora voy a cerrar, apagarlo para que el tweak bloquee nuestras aplicaciones, ahora al desbloquearlo, como pueden ver mi multitarea ya está vacío, todos los fixes están congelados, quedan todas las aplicaciones, y yo al abrir Shuriken, en lugar de abrirme la aplicación desde cero otra vez, como cerrarla normalmente, me la deja justo donde la había dejado, ahora les voy a mostrar como sería, aquí la cerré totalmente, entonces me marcó todo desde el inicio. Bueno eso es todo, espero que hayan disfrutado el vídeo, no olviden suscribirse al canal si les gustan los vídeos, al igual que seguirme en mi página de Facebook y Twitter, en la cual pondré aplicaciones gratis cada día a partir de este domingo. Bueno nos vemos a la próxima, chao.